Para tener buena leche hay que tener buena genética, excelente alimentación y respaldo de productos veterinarios. Para solucionar los contratiempos y mantener los animales en óptimo estado, al señor Pablo de Betia le preguntamos, ¿qué produce Laboratorios Elmer? Tenemos una línea para tambo y una línea para mascotas. En el tambo tenemos Baseclox, que es nuestro nombre insignia de productos intramamarios. Tenemos pomos intramamarios para secado y para mastitis aguda. Y fabricamos también purón para mosca de los cuernos, para piojos. Fabricamos nuestro producto que estamos presentando hoy acá, que es las sales minerales en solución, electrolite, para rehidratación de terneros con diarrea. Tenemos antibióticos, hay varios productos en la línea. ¿Por qué llegaron esos terneros a la diarrea? Bueno, llegan por varias cuestiones, llegan por problemas de vacunación, llegan por problemas de inmunidad, llegan por problemas de alimentación. Las causas de la diarrea son múltiples. Sobre todo prevención y manejo. Exactamente, sí. Prevención, manejo, contención de los brotes, separación de los animales enfermos. No hay producto que sea mágico. Tenemos un antidiarréico, tenemos un antidiarréico en vía oral, en jeringa, tenemos otro en suspensión, en líquido. Son herramientas curativas, pero la prevención y el manejo son fundamentales. ¿Qué ventajas le da electrolite? Electrolite recupera al animal que está con diarrea, que está deshidratado, y le repone sales minerales de una asimilación muy rápida. Al estar en líquido, además, es palatable, contiene glucosa que le da energía, y entonces la recuperación es muy rápida del ternero, mucho más rápida que si le dieran sales disueltas en un balde o con solo agua. ¿Se lo doy solo o con la leche? Lo podés dar con la leche o lo podés dar mezclado con agua. Acepta las dos posibilidades. Es un producto muy versátil y muy estable. ¿En cuántos días soluciona el problema? Normalmente en dos o tres días tendrías que tener el problema totalmente resuelto. ¿Qué otros productos tiene Elmer? Elmer tiene antibióticos, tiene antiparasitarios, tiene antibióticos intramamarios, tiene antiparasitarios externos, y tiene vitamínicos y minerales para el uso oral. Hablábamos de una línea para animales grandes y también me decías que para mascotas. ¿Cuál es la línea de mascotas? En mascotas la línea es bastante más completa. Nuestros productos estrella son unas pipetas que tenemos para pulgas y garrapatas, tanto para gatos como para perros, que se llaman Ectopar. La línea Ectopar tiene varios productos antiparasitarios externos todos. Tenemos en solución para baños, para medio ambiente, tenemos unas gotas como replante para las moscas de la punta de la oreja de los perros. Después tenemos productos más de línea cosmética, tenemos shampoos, tonalizadores, dos en uno con acondicionador, tenemos tonalizadores blanco, negro, un shampoo medicado para problemas de piel, antiparasitarios internos. Bueno, la línea es bastante completa. Todo lo que necesitan para su mascota lo tiene Elmer. ¿Cómo hacen para contactarse con ustedes? Se pueden contactar a través de nuestra web. Ahí tienen todos los datos, tienen todos los productos. Es www.elmerlab.com. Ahí está toda nuestra información, teléfonos, mails de contacto, y la información sobre todos los productos con un bademecum y un descargable de prospecto de cada uno. ¿Dónde comercializan estos productos? ¿Solamente en veterinarias o también productores que no lo encuentran en la zona se los pueden comprar en forma directa? En forma directa no. Siempre a través de veterinarias o de nuestra cadena de distribución. Tenemos representantes propios en todo el país que recorren veterinarias y distribuidoras. Y los productos están al alcance del productor, pero a través de un comercio que tenga un veterinario a cargo. ¿Qué te queda en el tintero para ir cerrando esta nota? Agradecerte tu visita, invitarlos a que vengan a conocernos, y agradecer a todo Láctea por la participación que nos han ofrecido en este lugar, y estamos muy agradecidos. Sobre todo aquellos que venden productos de veterinaria, que se contacten con Elmer, me supongo así, que pueden mirar los productos en la página web, que era...